Hey, bienvenidos a un episodio de Last of Us Siento por la interrupción del episodio anterior Es que se me había quedado sin batería la cámara No dejes la puerta abierta Me he entendido Me siento, ya lo siento mucho Debemos usar a ese otro edificio, subiendo las escaleras, vamos Yo lo siento mucho por la interrupción del episodio anterior, eh Yo me siento que tienes accedido a esto Tal solo tendrías que haberlos dejado allí Lo digo en serio Lo siento mucho Adelante, coge todo lo que quieras A ver, nota A ver, una nota que se pone Vive a un grupo de cazadores que se acercaba peligrosamente a la ciudad Por suerte, un grupo de infectados o su viento Recordatorio Que provoca más señales de aviso Que vean que vas en serio Bien, vale Medicamentos Y en serio, lo siento mucho por lo del episodio anterior, eh Pues no hay nada ¿En qué lío te has metido? ¿Dónde cuáles estás él? Tienes un trabajito, una simple entrega ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo No sé, tío, está de acuerdo ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio Es más bien un asunto Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? Sí, vamos A ver si arreglar Bill, mejor Como he visto Está al otro lado de la ciudad Bueno, yo nunca voy Por allí Estábada Bueno, ya hay que matar más A ver, pues sí Dejadme un momento poner bien la cámara Lo siento mucho, eh Por esto Así, más o menos Lo siento mucho por el momento de cámara Por lo interrumpido Sigamos Pero no hay nada, ¿no? No, vale Pues... Sigamos Hay uno dentro No hay nada Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess En fin, vosotros dos erais inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada ¡A mí! Y me da Que hay problemas en el paraíso Sí, algo así Vale Vale, nos llevamos Pues... Sigamos A ver ¿Qué es esto de aquí? Ah, trapos Y tejeras Pero que no puedo escoger Pero estoy muy fina ¿Por qué arreglas uno de estos coches? ¡Pues eres de la leche! Bueno, ¿cómo es que todo este tiempo No se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde Estos teomáticos están podridos Y las baterías muertas ¿Vas a quedar? Sí, son mis, son inquietos ¿Cómo estarán los motores? ¡Pues, pues, 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 p ¡Joder! ¡En serio! Lo que faltaba, oye... Pero hacemos mejor de refre el caza. ¡Joder, tú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Y muerto! Muy bien. Bueno, cojamos este barrote de aquí. ¿Qué es lo que significa? Coger todos los enemistros del Almadén e ir a la valla, eso. O sea... Entonces te llevaré... ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? Vale, pues sigamos. ¡Y subimos! ¡Ya vieron! Vale, supongo que tenemos que entrar ahí. Vale, supongo que tenemos que entrar ahí. Vale, pues no, ahora por las escaleras. Vale, pues no, ahora por las escaleras. ¡Una gente normal! ¡Caño, me asusta! Tú es mejor que nadie. Aquí está el otro. No, nada. Seguro que esa puerta los detendrán. A ver, qué raro. No tienen llave. Vale. Pues sí. Sigamos entonces. Vale. Nada, nada, nada. Que me ha parecido el riesgo de una escopeta. Vale. ¿Entonces por dónde? Hemos llegado. Al sótano. A este, ¿no? Sí. Tiene tu lapita. Vale, y por aquí. Vale. Ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. Ah. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate... Aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Sí. Está claro. ¿Cómo es que te has estado de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría en lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a freír espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Eres una vez una... persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy al mes. Bill, no es tan fácil. Es una mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue haciendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las tardes. Podemos tener la fiesta en paz. Déjame poner un momento en la cámara. Lo siento, eh. Que siga la fiesta. Vale. Ay, lo siento. Lo siento, eh. Y... Vale, sí. Vale. Nueva arma escopeta. Vale. Antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. Esto... Es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Pues bien. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué tal lo hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas hay una caravana militar a través de la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Sacó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Yo él quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah. Esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Pues bien. He visto un banco de trabajo. ¿Vamos a mejorar una arma? Supongo que está bien. Lo siento, déjame ponerle un poquito la cámara. A ver, a ver, a ver. Más o menos. Vale, así. Vale, así. Así, así. Lo siento por el... Por la molestia. Vale, vamos a mejorar. A ver, a ver. El rifle. Vale, nada. A ver, esto. Vale, así. Ahora la escopeta. A ver. Vale, nada. Ahora la escopeta. Vale, a ver qué más mejoraba. Esta, a ver. Y... Esta. Así. Así, así. Vale. Pues sigamos, entonces. Joder, pues tú me ha dado el tiro. Yoel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo a visor. A ver, vamos a ver si hay algo que podamos coger, pues parece que no. Pues, sigamos. A ver. Espera, que parece que se puede subir arriba, ¿no? O no. Vale, sigamos. Molito, sí, tío. Vale, si tenéis algo que contestar, este es el mejor lugar. Vale, la hora de prepararse. Ahí vamos. Bien. El colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. Vale. Espera. Vale. Espera. Espero que detrás hay algo que podamos coger. Pues, no. Vale. Sigamos, entonces. Vale. No quieres ver eso. Vale. He visto que hagas. Muy bien. Vale. Pues, sigamos. Bueno, vámonos. Vale. ¿Por qué, entonces? Se dijo. Pues, esta puerta al territorio donde es desparación. Voy. nuevo. Aleento. ¡No es si usted lo has hecho! ¿Lo veis? Silencio... Vale. Voy a usar el... venezano. Mentira. Estamos desde viaja. por amor pero igual va a ser mejor escopeta vamos a ver que la idea ha visto ahi esta el chascador ese como se sabe un momento el rifle de caza a ver si se queda quieto a ver si se queda quieto a ver si se queda quieto al muerto unicione de escopeta tres cartuchos no te pares bien pues llegamos ¡Oh, queima! ¡Oh, queima! Eso me parece por no haber quedado antes Un esto, un... Una daga Bueno, vamos a atrar ahora Agachémonos Y utilicemos... El arco Bueno, igual aquí dejamos este capítulo por hoy, suscribiros ¡Data de like! ¡Y compartid!